La Junge nos ha ofrecido la oportunidad de colaborar para una meta país que todo el mundo comparte. Es decir, en general las personas entienden que es importante atender a los niños y niñas en la edad temprana y la universidad quiere colaborar en eso. Le ha aportado terrenos importantes que pudieran haber sido destinados para otra cosa, pero hemos hecho la reflexión en la universidad de lo relevante que es para Chile, para nuestro territorio, que puedan participar formando a sus niños acá en estas importantes instalaciones que la Junge pone a disposición del país con la ayuda de la Universidad del Bío Bío. Se trata de dos obras que son las más grandes en cada una de las regiones, tanto en la región del Bío Bío como en la región de Ñuble, y es una inversión de más de 2.000 millones de pesos en ambas construcciones. En este caso, en el Campo de la Castilla, es un jardín infantil y salacuna para 144 niños y niñas, que significa la inversión más grande que hemos hecho acá. Y de verdad que es una obra emblemática porque consagra el derecho a la educación pública de los niños y niñas de Chile y también para aquellos que estudian una carrera universitaria y que pueden también no afectar su vida universitaria producto del derecho de ser padres o madres. Agradecemos la gestión de la Universidad del Bío Bío, ceder estas grandes superficies de terreno en ambos campos, porque de verdad nos van a permitir brindar a más de 300 niños, van a poder verse beneficiados en ambas construcciones. Es cierto que las personas que tienen algo más de recursos pueden acompañarse más bien en su propio núcleo. En otras palabras, pueden pagar un jardín infantil, pueden pagar una salacuna, pero las grandes mayorías no. Y la Universidad del Bío Bío quiere hacer un aporte a las grandes mayorías sin discriminación de ningún tipo. Y por eso nos dan la oportunidad de colaborar. Ese es un primer punto esencial. Es decir, la Junji, el programa de la Presidenta Bachelet de Jardines Infantiles y Salas Cunas, nos permite a nosotros demostrarle al país los valores y principios con los que formamos a la gente.